Un rinoceronte negro fue captado embistiendo a una camioneta que se había parado en una vía del Parque Nacional de Tosa en Namibia. Alexandra Poyer, una mujer que estaba cerca del lugar, filmó el inusual accidente y lo subió a internet. Ocurrió de repente. Imagino que el rinoceronte se sintió amenazado y por eso actuó así. Me asusté porque nos podía haber pasado a nosotros. El guía del tour que habíamos contratado nos comentó que los animales del parque no suelen comportarse de tal manera, que había sido un hecho raro, explicó Poyer al Daily Mail. El rinoceronte negro puede correr hasta a 56 kilómetros barra hora. Mide aproximadamente 3 metros y medio de largo y 161 centímetros de alto. Su peso no supera los 1.400 kilos. Esta especie se encuentra en peligro crítico de extinción, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Unión Internacional para la Internacional para la Internacional P ROBERT 천 10 COMO Guía del Palab 그�lan Guía del Palabretu Así que la Unión Internacional para el Tierney se puede comprar puede Thingé y pero sin suerte 站 mayor La Unión Internacional para la Spark посмотреть un programa real sobre el que tuv 이렇게 una inquisición Gracias.